Te recuerdo haber conversado con Rich, de hecho hay una entrevista de, no salió gente, pero joden a Rich y a la gente Blastar para que soltara esa entrevista Y él me cuenta de, al inicio de Blastar tú estabas ahí, o sea, tú has sido parte de todo el inicio de Blastar Sí ¿Cómo fue esa vuelta? Nada, Rich siempre me había escuchado, yo lo conocía por el skate, a Rich yo lo conozco por el skate Rich la rompe montando skate, es mandadazo, tiene buenos trucos, siempre lo veía en el skaper Y de ahí me entero que él hace música, de nada nos encontramos por Coyote Y me dijo, hay que decirle a Coyote para hacer algo, tiene contacto con la música, cosas Y con otras patas más, y ya lo hicimos Y nada, ahí salió Blastar, y chévere, salieron cosas chéveres Son temas, temas, de ahí te vi con Neutro Shorty, man, Neutro Shorty es un duro Yo me acuerdo, me pegado con Neutro, porque Neutro también como que Sí, la rompe Como él, su cypher que se pegó, como fue grabado acá, todo Claro, creo que el video que tiene más views, o sea, de sus videos Con el que reventó en ese entonces Es el que grabó en Surkid, un hotel Y como que tiene también esa conecta con el Perú, ¿no? Como tiene que tenerle ese cariño también Y se ve cuando viene también toda la gente Sí, la gente lo quiere acá Comentando ahí también con Chon, porque cuando lo entrevisté Me comentan que tú con Flaco, perdón, tú con Neutro eran patas así O sea, se volvieron patas Sí, sí, es que tú sabes que hay una cosa que es como Imagínate que manches a alguien Y te olvidas de la música O sea, o no tocas ese tema O no, 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 nada, no le hablan la música Sino, brothers, causas, baterías, ¿me entiendes? Entonces, cuando la gente tiene buena energía, brother Y sintonizas con alguien, es chévere Yo creo que no tienes que forzar nada Sale más orgánico Claro, y aparte buena vibra, más que nada No es nada forzado Yo detesto esa palabra La palabra forzar algo Nunca se debería forzar nada, ¿no? No, brother, así salen mejor las cosas Exacto, comparto eso contigo Es como que, puche, imagínate, me invitan a un estudio o algo Puta, flaco, que no se queda Esto, esto Puta, brother, no lo voy a hacer bien Pero no porque no quiero Sino porque esa energía, esa huevada Ya no la estoy sintiendo chévere Y no me voy a sentir en mi zona O me voy a sentir, puta, así me fumé tres blondes No me voy a sentir chévere Me voy a sentir algo forzado Algo como que no fluye Es como que ha pasado de que te han hablado En vez de decirte, oh, ¿cómo estás? Te dicen, oh, hay un fit así en una Puta, sí Y eso seguro que también te ha llevado a que Bueno, en persona no tanto Pero por Instagram sí, de todas maneras Pero Nada, yo respeto a la gente que es buena vibra Porque yo soy así Yo soy respetuoso Pero no soy huevón, ¿me entiendes? Me sé todas Entonces, al toque se siente, como te digo No necesitas escuchar mucho, ni ver mucho Se sienta el toque, la energía Bro, ¿y con Neutro cómo es que se lo vio? O sea, ¿llegaron? ¿Llegó para acá y de la nada se conocieron? ¿Cómo fue? Llegó para Blackstar Sí Él ya había venido una vez antes Yo había ido al concierto porque Tonos me invitó El concierto le hizo Tonos, bravazo Él ya había venido antes, entonces Pero ahí no lo conocí nada Después Vino con John Papi Y con Gabo, el room manager Y nos hicimos causas John Papi también es mi hermano Mi causa Nos hicimos brothers Cantamos en tres conciertos Nos fuimos a Arequipa Y nos fuimos a Trujillo también Qué bravazo, hermano Se ha ido Sí ¿Han recorrido bien o acá? Sí, sí Y después Ya la última vez cantamos acá Y en... Bueno No me acuerdo dónde fue En Comas, creo Y nada Y también como que viajando Se conoce más a la gente, ¿no? La persona me ha quedado Claro, claro, claro Causas Hay una conexión ahí Nos hicimos causas, sí ¿Alguna anécdota que te puede pasar? En los viajes, hermano Que te haya pasado Puta madre No, me acuerdo que yo Siempre tenía como que Tenía un frasquito Pues con unos moños ¿Me entiendes? Lo justo Claro Claro Porque yo fumo rico A mí me gusta fumar rico Y yo A donde me vaya Me llevo mi personal Entonces Me acuerdo que estaban pasando En las huevadas Por donde Donde ven Pues, ¿no? La máquina Y como que alguien Oye, esta huevada Esta huevada Y yo me hacía un huevón ¿Me entiendes? Y puta Al final Pasa la huevada Deja en la mochila Como que están mirando aquí Oye, yo me hago un huevón Para agarrar mi mochila Y me equité Y se ajusté En verdad O sea, obviamente No era nada Era poco Pero igual Son huevadas Eso me acuerdo De ese viaje No me acuerdo Si fue en Arequipa O Te ajustaste ahí O acá en Lima Acá me quedo No, no, no Cero de eso Porque es una estupidez Sí, o sea Pero igual Es como que Igual ni cagando Nadie va Nadie va a este Yo pienso que poco a poco También con el tiempo La hierba ya se está normalizando Por ejemplo En la NBA Ya se puede Los jugadores pueden fumar tranquilos No le va a pasar nada Que es una planta Sí, bueno Acá nos falta todavía bastante Nos falta, ¿no? Por lo menos unos 5 años Para que Ahorita hay un dispensario En Perú La otra vez vi el primero Pero es de aceite medicinal Es de CBD Que es un gran paso De todas maneras Es un gran paso Y bueno Ojalá Ojalá que siga creciendo Yo soy también Un poco activista En ese sentido Porque Me encanta la marihuana Defiendo la marihuana Y la marihuana Es parte de mi vida Entonces yo siempre voy a Impulsar eso Y reconocer Y felicitar a la gente Que da estos pasos, ¿no? Sí, y aparte hay gente Que también Por salud necesita Y como que también Claro O sea, hay gente Que por ignorancia No sabe Y toma un medicamento Que de repente Consumiendo cannabis medicinal Le hace mucho mejor A su tratamiento Que tomando ese medicamento Que de repente Tiene otros daños Cabelígados Otras cosas, ¿no? Las pastillas Entonces Más que nada Yo creo que es también Que la gente Enseñale a la gente Claro Por eso también tratamos En el podcast De Si bien es cierto No es como que Los incentivamos Pero sí de conversarnos Esos temas Tienen que hablar Bueno, pero hablando de eso Vamos a tomar Métele, métele Para que se conozca un poco Que se conozca un poco Que se conozca un poco Producir bastante cáñamo No solo para uso medicinal Sino para bastantes Bastantes cosas, ¿no? Y sí La verdad Es cuestión de tiempo Pero falta todavía Estamos atrasados Un poco ¿Verdad, mano? Ojo, pero en calidad Estamos Lo mejor de Sudamérica Estamos ahí No atrevo a decir Que es lo mejor de Sudamérica